No, la clave. Es al otro lado del puente, ¿eh? No, el día de hoy es como la estás aquí. Ah, vale. Bueno, tú ya has visto que yo te he vinculado hasta la cuenta al Colacao. Ahora, voy a... vamos a armar esto. No sé dónde está Riuseras, no sé dónde va. No, yo me desvié un poco del camino. Sí, pues aquí no hay... Tú mientras no te pases como al amiguito de mi sobrina, que no sé qué hizo... Vamos, sí, más o menos... Resulta que, claro, el sobrino, el amigo de mi sobrina, pues tiene 12 años, 11 o 10, tenía entonces. Y en algún momento le preguntó, iniciando el Fortnite o lo que fuera, que si era mayor de edad. Dijo que no, la que lió. ¡Madre, que me parió! La tomó a su madre llamar a no sé dónde, para que... Porque no había manera de tomar el control de la cosa. Bueno, aquí le están dando a Antonio por todos los lados. Venga, ese ya dejó cuatro patas. Déjame que caiga ahí al lado suyo a ver si no está algo para coger el más. Nada. Antonio, me ha dejado un arma, ¿no? Sí. Muy bien. Ven. Aquí hay otro, ¿eh? Yo... Yo tengo guantes... Pero tengo alguien por aquí, ¿eh? ¿Te la has cargado o no? No, no, no. No me he visto todavía. Antonio, entonces está. Ven a mojarte, Antonio. Voy, voy. Pues he dicho que es carácter de los juegos es más difícil. Entrar en un juego que entrar no cuenta el banco. Y jugar. Y jugar. Yo jugo ahora los juegos de la Play 2 y me río. Y jugar a juegos no de... Que mi cuñado hay juegos que no le deja comprar los gratuitos, porque dice que no es mayor de edad. Hostia, estamos en construcción. Me cago en... Sí. Voy a ir a entregar la taza. Antonio, pues... Pero tú has cogido la taza, ¿dónde has cogido? He cogido la taza, pues ahí. Dice que preguntarle al tío. Ah, la taza esta. Pero siempre es ahí. Pregúntale al tío. Ah, a este, vale. A este. Pero siempre es la misma cosa. Pregúnteme, voy al castillo ese. Mira, a ver. Tú, Guayroman, ven para acá. Yo voy a ir hacia vosotros, que tengo mi herido. Vale. Aunque realmente, pero muy bien, digo que... Tengo otros guantes y no puedo llevar dos. Bueno, pues no sé. ¿Qué te ha dicho? Compro la pistola, me tomo el zumo. No sé lo que me ha hecho, ni lo leo. Ah, bien. Voy hacia vosotros. Antonio, no estás muy lejos. ¿Quieres los guantes? ¿Dónde estás? Tengo, tengo, tengo ya estos guantes, los de Iron Man. Ah, vale. Te gustó más eso. No, me gustan más los otros, pero bueno. ¿Y ahora dónde se supone que tengo que ir, Antonio? ¿Ha recogido la taza? ¿Pero dónde? Si aquí no veo ninguna taza que coger. Pues ahí dentro, el molino, en la casa. ¿Dónde estaba antes? ¿Habéis contratado? No. Aquí un tío malo. Estamos todos desperdicados. Sí, menos mal que es vos. Tres, tengo. Hostia. Sería vos, pero tenía unos guantes chachipirulis, esto. Gente, gente mala, me estás agudiendo. Voy a hacer allá, Antonio. Estoy llamando a ti, Antonio. He cogido los guantes misileros estos. Bueno, cuidado, que me han disparado a mí. ¿Por dónde me están dando? Ya les ha mandado conmigo. Estoy contigo. Venga, tenemos... Están disparando por tres sitios. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, lo digo. Venga, dos. Venga. Bueno, que me dan por otro lado. Estos son botos. Crenceras y gas, tías. Está rematando ya. Ah. Estoy rematando la jugada. Vale, vale. A ver qué hay aquí. Espérate, que es que este cofre... Ábrele, ábrele, ábrele. Claro, tendré que abrir para coger... Ahora sí que ha soltado aquí los... Los pies estos. Pero me pasa que no ha cogido nada. Esto con cárcel va a abrir, ¿eh? Dentro de poco. Qué coño está este... Es que así no se puede hacer, me dice, hermano. Que está disparando un tío en los huevos. Joder. Muerto ese, ¿no? A tomar zumbitos. Le he matado yo, creo. Llevo cinco muertos. Yo llevo yo seis, ¿eh? Pues yo cinco. Vale. Tengo champán, Antonio, si quieres. Te lo metes por donde te quema. Aquí hay... Aquí hay... Ah, bueno, que me hace falta bien, también. Ven aquí a desear una. Oh, champán. Eh, eh, eh. No, no. No, no. Me han caído flomo, flomo y del bueno. No dejéis oír a esa rata. Ya, ya. Les he sacado 120, ¿eh? Pero... Pues sigue habiendo una rata por aquí. Ya, 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 ya. Está aquí conmigo. No, está aquí. Sí. Está aquí. Al río, al río. Y otros a tomar zumbos, pero bueno. Antonio, no te dejes dar. Esta a mí no me han tocado. 15 muertos, ¿eh? Pues ve a ver si hago ya lo de ir a por el... ¿Dónde está Teste? Pues yo no he cogido la puta gafa o lo que sea, ¿eh? Yo sí llevo una taza. Recoge las gafas de sol. ¿En dónde? Te dice. Te lo dice, joder. No, pone... Entrégale las gafas a Tony Stark. ¿Entrégale? Pues vamos a entregarle. Vamos a ver, Antón. Ya verás que las tengo, las tengo. Hombre, si es entregarle, ya las tienes. Sí, pone... Entrégale las gafas. Y pone 0 de 1. Vas a comer el coche. ¿Vienes, comandante? Sí. Venga, yo llamo en su vídeo. ¡Mente mala! ¡Mente mala! ¡Mente aquí, eh! ¿Dónde estáis? ¡Aquí a la tuyo! ¡Me bajo! Va a haber que bajarse el coche, que si no, no... Con la puta recarga, siempre me pilla. ¡Mierda! El comandante no ha matado el suyo, ¿eh? Todavía. Sí, sí, sí. ¿Vale? 18 muertos, eh. No quiero decir nada. Espérame, Antonio. Que ya el tema de volar. ¿No lo dejan ir o no? Sí, Antonio. Espera, voy, voy. Vais hacia el Medallón, eh. Ya, pero que tenemos que hacer una visión importante. El mejor bien que se vaya. El mejor primero que se vaya. Bueno, pues nos quedamos cerca, pero... En todo caso. Vamos a hacer tácticos. Dentro lo que caben. Baja. Igualito que yo. Visión cumplida, Antonio. Vale. 2 de 4. Explica la nariz. Ah, es verdad. Una misión secreta. Vamos, 4 misiones secretas. Ah, vale, vale. Que primero hay que coger una chuminada y yo voy a hacerlo aquí. Uf, qué estrés. Qué pena. Qué pena si no ganamos la partida, eh. 18 muertos. 18 muertos. Por si ganamos, creo que... Yo por lo menos creo que sí. O que tengo 8 muertos. Hombre. Habréis chomado a 2. Hombre. A mí me sale 6 propias, pero bueno. Alguna chomadita habré pegado, ¿eh? Digo yo. ¿Qué llevamos? ¿6 cada uno? ¿O cómo va esto? No, yo llevo 8. Yo llevo 4. Bueno, bien, comandante. Bueno, bien, comandante. Bueno, de momento no te vamos a echar hoy. Vaya. ¿Estás ahí en el que tengamos el finiquito o no? Bueno, hombre, un finiquito no se rechaza, ¿eh? Luego ya hago posiciones para entrar otra boca. ¿Se podemos meter en la bolsa? Bueno, una torreta, ¿queréis? Eh, sí. Ah, la de automático. Vale, que se lo coja, Antonio. Yo con las, con las patas y los guantes. Ah, no, no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro. Bueno. He dejado aquí un, por si le crea alguien, un dorado. No puse el de rato dorado. Uy, ese sí, que lo quiero yo. Gente, gente, vea por él, que solo es uno. No te vengas hacia arriba, Antonio. ¿Qué cabrón? ¡Me mata! Pues no era bot, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Cabrón. Tienes ya que no es de splash splash. Voy, voy, voy a por ellos. Cabrón. No. No es que es marreado. Antonio, que es que... Que no, hay que confiarse a Antonio. Hay mucho murciano, suelto, por ahí. Llevo lo de... Aquí hay unas chismas doradas. También. Me falta un flujo más grande. Voy a cambiar la escopeta por estas dobles doradas. 19, 8, 8, por 3, 24. Mira, Jones, hay dos que están muy pegados, que pueden ser compañeros. Sí, están pegados a los compañeros. Pues si acabas de llegar a donde estás. Antonio, va súper equipado, ¿eh? Que se note, ¿eh? No, pues menos mal, ¿por qué? Tenía... Bueno, aquí hay de todo, ¿eh? Tienes el de volar, el... Aquí hay de todo, chico. Uy, pero ya no sé ni lo que quiero. Antonio, la tragedia está del hormiguero, Antonio. Pues sin la energía, ¿cómo lo voy a llevar yo? Sí, sí, ahí hay. Mira los guantes. Pues hay guantes aquí. Esos son los de Iron Man. No, 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 los de los otros. Son, estos son los otros. Yo tengo los de misiles. Pues están aquí los de misiles también. No sé si llevarlos yo los misiles o no. Yo tengo los de misiles. Yo es que ya los de misiles, Antonio. Venga, pues voy a llevar yo los dos. Lo que no tengo son los de Iron Man. No llevo ningún arma normal. Yo llevo un fusil dorado que me has dejado tú antes. Le he puesto una mirilla térmica para ver si... para ver de lejos a la gente. ¿Dónde estás colocado? 10, 15, 6, 6 por 3, 18, bueno, no, mucha ayuda. Y vamos a ver si somos precavidos hasta el final. Tenía buenos contos un poco, comandante. Esta tarde podríamos haber ganado por lo menos una si hubiéramos estado más tácticos. Aquí vamos los tres bastante, bastante hasta arriba, pero... Ahora estamos en la noche. Ahora estamos en la noche. Digamos... Nos empezamos a morir. Empezamos a empezar a reiniciar. Voy a meterme aquí dentro, yo. Cuidado, te están disparando, Antonio. Vamos, Leo. Está blanco. Hay uno muerto, uno muerto ya. Y otro no lo veo. Y otro ha debido morir, eh. Que le ha llovido de todo, 12 quedamos. Creo que solo había dos, eh. Le ha caído... F***, lo que le ha caído. Yo te iré al bulto, eh. Tenéis aquí las patas de Iron Man. No, yo ya las tengo, eh. Yo tengo mochila. Vale. Vamos un poco más dentro. 9, 4, eh. O sea, estamos... Pero es que... Bueno, pone ahí 10, pero no es 10, es 9, eh. Ahora sí que va a ser 10. Pues... Lo siento, pero no nos metemos en reinicios privados. Espera que vamos a hacer aquí una cosilla, que esto no lo sabe... Sí, lo he usado antes. Espera que venga el bulto. Espera que venga el bulto. No te preocupes, que ahora... Mándale que está aquí. Ya, ya está aquí. Antonio, pero no se te olvide poner el tejado. Voy, voy, voy. Qué bueno el del tejado. El del suelo. Arriba no puedo poner que no tengo más. Pues ponle metal, en medio de madera. 10, 4, 10, 4. Bueno, entre 10, 4 y 9, 4, tengo que ver gran diferencia. No se puede agitar, ¿no? Para salir. Sí. Las paredes de metal. La de metal, ¿no? Eso no, eso no. Hay que irnos, eh. Ya he abierto. Tal vez por arriba. Sí, sí que tenía el volador. A partir de ya, hipertacticos, eh. Ahí hay gente. Dale, ambos. Ya lo veo. Pues déjales. Comandante. Sí, sí, sí. Me veo para esquivar. Como si se dan por culo. 9, 3. 9, 3. Los tres equipos de 3, eh. Ni viuda, ni viuda, ni jubilados, ni nada. Un, un... Y son escudos, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Eh, veo por ahí disparos. Deben estar nosotros. Moveros más, más deprisa. Intentar esquivar entre las casas. No quiero que me vean, por eso no vuelo. Pues muy bien, muy bien pensado, comandante. Yo no vuelo porque no tengo ni para volar. Ahí tenías... Tiene alguien de Iron Man, ¿eh? Cuidado con los Iron Man, que son si os pecan cerca. Por curar volar, o no os ha hecho algo. Eh, sana hostias, ¿eh? Hostia, el bot. ¿Qué? Que no lo había mandado salirme. Eh... Casi, ya vengo. Me voy a esconder aquí. Ya está aquí. Ya estoy escondido aquí, ya. ¿Qué? ¿Qué? A ver, la estrategia es dejar que se maten entre ellos y cuando queden solo otros tres, o menos... A ver, que pongamos dos equipos ya. Seguidos. Bueno, pues ya han muerto. Y van a coger los tres escudos. Con los panos van a marcar y de todo. Pues el plan es matar mínimo uno cada uno. Pero pueden estar tocados ahora, ¿eh? ¿Qué quiere decir por ellos? Uff... Eh... Vienen con Iron Man. Coge la altura. Lo primero. Pues venga, vamos para allá. Sí, escucho a alguien volando por encima. Ahí. Ahí, ahí un poco más allá. Porque se nos está adentro. Ya. Eh... Viene, viene, viene el de volando. Viene el de volando. Vale. ¿Te has visto? No, pero... Lo tengo seguro. Ahora que escaneé... Me han dado, me han dado. Me han dado, me han dado. Me han dado, me han dado. No sé ni a dónde disparó. Están blancos. Bueno... Me han dado bastante, ¿eh? Ahora empiezo yo a dar a uno. Ahora hago al punto. Ah, bueno, están allí. Allí. Y uno ahí. Uno ahí. Joder, yo no tengo movilidad. Uno fuera. Uno fuera, ¿eh? Aquí, aquí. Encontré una rata. No, el chiste de San Antonio. Me confundí con una rata. Ahora les veo otra rata. Aquí estén, aquí, están aquí. Están aquí. Venga, destruí la opresión. Uno está a cuatro patas. Venga. Uno, pero... Venga, y otro. Otro, otro, otro ha caído. Solo queda uno. Venga, venga. ¿Dónde está la otra rata? Que no os mojéis. Solo queda una rata, ¿no? Me he cogido yo todos los escudos. Muy bien, Antonio. Se viene, se viene, se viene. Si no ganamos, no tenemos en el norte. Bueno, cuidado, que me están dando. Por allí, por allí, por allí. Por donde estoy esperando yo, 35. Se está mojando. Venga, venga, venga. Venga, por Dios. Y por la virgen, estaba muerta esa rata. Os lo he dicho. Que se venía. Que se venía. Que se venía. Que se venía. Y yo ganaba, se venía. Es que lo has prometido. Y me ha dado el superviviente, eh. Hombre, Antonio. Es que si no nos dan la superviviente esta vez, Antonio. A ver. A ver. Entraba, porque se venía. Y me ha ido. Venga, vamos a ver a la sala. Y vamos a decir, pongo. Ahí tiene. We do it. We do it. We do it. Y sin murciano. Sin murciano. Recién sin murciano. Con los tres escudos. Para dar más visitas. A ver. Ocho muertos propios, eh. A ver. Yo he hecho. Seguro. Uno y uno para todos. Es nuestro credo. En este mundo virtual somos leyendas sin miedo. No, no. Ocho y dos o vas. No, no, no. No, no, no. Yo creo que lo digo ahora. Es que yo creo cuando menos lo esperan. Sortiendo al enemigo. En el caos me muero. La última. Cinco eliminaciones de mí. Paso al ver que es el chido. Tengo diez cientos. el caso el compromiso yo me quedo esta tarde más ahora porque no hemos estado nos ha faltado un toque de calidad no no es que ni tampoco le he visto al final todo no estaba recién despertado cuando vongo no no estaba de resaltar ya sabéis cosas bueno hasta mañana que hacemos que se vaya no hay que dejar por todo el tanto que dejarlo en el polio total 960 queremos